Como una muestra de que entre todos podemos salir de esta situación en la que nos ha asumido el coronavirus, 60 familias de la invasión Las Palmas de Valledupar recibieron un mercado en la puerta de su casa por parte de los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de la cárcel de alta y mediana seguridad de esta capital. Las ayudas fueron entregadas este fin de semana a las familias vulnerables que padecen por esta cuarentena, ya que la mayoría de estas personas sobreviven del día a día. La invasión Las Palmas está ubicada en cercanías al colegio del barrio Ciudadela 450 años y la mayoría de sus viviendas están construidas en tablas y láminas de zinc. Voy a traer un pequeño detalle en el mercado, sabemos de las dificultades que están pasando ustedes con mucho cariño, con mucho amor. La actividad se dio luego de que cada uno de los guardianes del IPED de la Penitenciaría de alta y mediana seguridad aportaran el recurso económico y así lograron comprar los alimentos suministrados a la comunidad.